Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Tengo un suéter de real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se putía y se puteó Tranquila por amor nadie te murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se puteó Tranquila por amor nadie se puteó Si te vas a escuela, el karma te da sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen al culo, ni manera que me duela Me paso al lado, pero dice que no me dio Una más buena, todo se te le dolió Son ateos, pero pasan a brancos de Dios Ellos son como el candillo, se parecen todo Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se putía y se puteó Tranquila por amor nadie te murió Yo estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El cama de verdad, después de luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tu y la venganza Querían armarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero también tú hablas lo que no debes Pero soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puedes salir de la pared Baby Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se putía y se puteó Tranquila por amor nadie te murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se putía y se puteó Tranquila por amor nadie te murió Oh 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 No creen en el amor pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Ya vos fuiste del real pero siempre mientes Oh 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 Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se putía y se puteó Tranquila por amor nadie te murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se putía y se puteó Tranquila por amor nadie te murió Franco Remix Pure DJ Jaja 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 Jaja